Hablamos de la comunicación ambiental y todo eso, siempre estamos defendiéndonos al agua, al aire, ¿no? Y yo desde mi punto de vista creo que, bueno, los tres sistemas, agua, aire, el suelo, son... Indispensables. Indispensables, ¿no? Desde mi punto de vista creo que el suelo es más importante, pero no se lo toma en cuenta, ¿no? Entonces, si se lo toma en cuenta, se lo toma en cuenta de una forma muy pequeña o difícil. O hasta despectiva, ¿no? A su modo de ver, ¿cuáles de los tres sistemas tienen más y más materiales? El suelo por la razón de que si el suelo no captura agua, no añada. O sea, el más indispensable para la vida de todo ser es el agua, ¿sí? Porque sin agua, sin alimentos logramos abruir varios días. Sin agua no logramos abruir la misma cantidad. Entonces, como sistema vivo es el agua. Pero, a su vez, el agua depende del suelo para poder ser capturada, transferida, purificada y que se derrame como un agua dulce que necesitamos. Por eso es que le doy esa prevalencia al suelo y por eso es que, en realidad, uno no puede existir sin el otro. Pero, quien desencadena la posibilidad de que se capturen, se transformen y se generen de agua salada a dulce, el agua es el suelo. Y sin esa agua, ningún ser vivo vive, ¿no? Sin ningún ser vivo existe. Porque, en mi opinión, yo nací. Pero, en realidad, aunque esto se aplique al suelo, a la química, a lo que sea, es que es, ponemos a lo mismo, pues, integrado. Es difícil, claro. Porque el doctor Miranda va a decir que es la orgánica. Obvio. Venga, a mí me van a decir que es la bioquímica. ¿O eres tú, Juan? ¿La química, la química, la química? Claro. ¿Sí? No importa, porque desde cualquier perspectiva se puede ver interrelacionando a lo que lo digas. Bueno, creo que pasamos entonces a la mesa redonda, pero, no sé. Estamos diez minutitos de receso para organizar la mesa redonda. Y ahí tienen las páginas web del congreso al que nos invitó, en Costa Rica, noviembre de 2013. Y acá, allá abajo en los suelos, noviembre del 2014. Y ya dije, ¿qué les parece si el siguiente congreso se los trae para igual? Yo creo que es un tema de que, señor, que se necesitan, estar, digamos, en las escuelas de IBA, en Casa Conoceri, en el curso. Ahí está dentro también. Ahí en Educación y Enseñanza, en la parte de la Ciencias Negras, en la Sociedad de la Sociedad de la Sociedad de la Probe de Educación y Enseñanza, que están en la parte de la Ciencias Negras y Enseñanza de la Ciencias Negras. La Ciencias Negras está, la de deportes, la de campo, y la de las secretarias y todas, están integradas a la red, y de hecho ellos ya saben hacer ese trabajo. Ok, ya lo hicimos, ya terminamos haciendo, y ahora, pues bien, pues uniponente a la red, y formar la Tierra Ecuatoriana, porque al que están ya trabajando en eso, ya hicimos dos veces el simbócio, no está formada la Tierra Ecuatoriana, no está formada, y se suman acá, sí.